y si eres diabético recuerda que no todas las frutas son recomendables como el plátano o la sandía esos tienen demasiada azúcar y aquí te dejo algunas de las frutas recomendadas por los doctores para diabéticos aquí puedes comer de 12 a 15 uvas dependiendo su tamaño o puedes comerte de 5 a 6 ciruelas dependiendo el tamaño o una pera chica a verla en mi mano una manzana verde si es muy grande la manzana solo sería la mitad tres guayabas permitido y puedes comerte la mitad de un pepino solamente la mitad sin semillas y recuerda que estas frutas solo es una por día no no vas a comerte 15 uvas una una pera una manzana no es una fruta por día es lo recomendable ya que recuerda que todo se vuelve azúcar así que aquí les dejo como tips y esto lo puedes comer entre comidas ahora sí que si te da hambre entre la muerte y la comida pues puedes comerte tu fruta del día o si te da hambre entre la comida y la cena puedes comerte la fruta y pues hacer las recomendaciones gracias peticiones sigan viendo los vídeos y estaremos mucho mejor si llevamos una dieta balanceada y equilibrada ah